Sean bienvenidos a otro video más de Noticias Anime, y empecemos ya. Distintos foros de comentarios en Japón compartieron la noticia que el manga Jutsu Kaisen ha acumulado en 2021, solo en los tres meses actuales, más de 16 millones de copias vendidas acumuladas. Esta cantidad superó las más de 15 millones copias vendidas del manga Shingeki no Kyojin, récord personal que estableció en el año 2013. En redes sociales en Japón se robó viral una publicación realizada por el autor del manga Usagi-chan wa Sobitaid, en donde narró que se renegó la emisión de una tarjeta de crédito. Él dijo, Me dijeron que, si quiero conseguir una PlayStation 5, entonces necesito conseguir una de sus tarjetas de crédito. Pero cuando apliqué para conseguir una, no pasé los filtros. Ahora me siento triste, pues parece que la credibilidad social de los autores de manga está por los suelos. Escribió el autor. El autor escribió posteriormente, La primera persona que se me ocurre que pudiera pasar los filtros para obtener una tarjeta de crédito sería mi supervisor. Pero no estoy muy seguro de que me haga este favor, pues seguramente considera que conseguir una consola de videojuegos interferirá con mi trabajo. En fin, tendré que seguir con mi rutina diaria. Hace algunos días, la cadena de comida rápida KFC comenzó una campaña colaborativa para sus cursales en China, con lo cual se ofrecía productos exclusivos del juego a todos los fanáticos y consumidores. Sin embargo, desde el primer día de esta colaboración, la euforia desmedida del público comenzó a salirse de control puesto que los artículos coleccionables y demás recompensas que ofrecían los restaurantes se agotaron en solo unos pocos minutos, causando alborotos y largas filas en las sucursales. En algunos casos más extremos, los fanáticos querían amotinar los restaurantes y tomar los productos por sus propias manos o robar los carteles promocionales, por lo que tuvo que recurrir al uso de la fuerza policiaca. Gracias a esto, KFC tomó la decisión de suspender la remoción colaborativa hasta nuevo aviso, con tal de planear una nueva logística con la que se pueda ofrecer un nuevo servicio y seguridad a todos aquellos que buscan sus recompensas de Genshin Impact. El manga Deadpool Samurai fue oficialmente declarado como el cómic de Marvel más leído en 2021 hasta la fecha. Los dos primeros capítulos de esta obra superaron el millón de visitas cada uno, mientras que el séptimo, el más reciente de la fecha de redacción, ha superado rápidamente los 600.000 vistas. En el sitio oficial de videojuegos de realidad virtual en desarrollo y distribuido por CyberAgent y Quality Arts Alternative Gears 2, se anunció una colaboración con la franquicia Toa Love from DarnX. El evento ha dado inicio desde el pasado 28 de febrero en Japón, en la aplicación actualmente disponible para dispositivos iOS y Android y para PC. Desde Noa Tech han anunciado Fairytale Guildmasters, un RPG estratégico del conocido manga y anime Carytale, que llegará en la próxima primavera a dispositivos iOS y Android de Japón. Desde Bandai Namcom han anunciado finalmente la fecha de lanzamiento de Scarlet Nexus, revelando que el juego estará disponible el 25 de junio en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam. Además han anunciado que Sunrise producirá una adaptación televisiva animada que se estrenará el próximo verano. Desde Kadokawa han anunciado que el manga cómico de terror Meruko-chan inspirará una adaptación televisiva animada, que se estrenará este mismo año en Japón. Dejándonos un primer teaser del proyecto. La serie de novelas ligeras de fantasía Tsuki to Laika to Nosferatu tendrá una serie de anime este año. Después de que muchos usuarios occidentales se quejaran del diseño que tendrá el nuevo personaje Iruru en la segunda temporada del anime Kobayashi-san-chi no Mike Dragon, ahora usuarios en TikTok celebran el atentado que provocó un incendio en el primer estudio de Kyoto Animation que acabó con la vida de 30 personas y la muerte del director de la primera temporada de Kobayashi-san, Yasuhiro Takemoto. La controversia surge a raíz de una publicación donde nos muestra un video que celebra la muerte del director Yasuhiro Takemoto y está acompañado con el texto Yo después de descubrir que el creador de Kobayashi-san-chi no Mike Dragon está muerto, dejando a relucir que estas personas se dejan llevar por el odio y lo que ven en redes sociales. Algunos de los comentarios realizados son los siguientes Bueno, era un holicón. También murió por un incendio provocado. El hombre ya está muerto. Está muerto, así que puedo ver Kobayashi-san sin apoyarlo. Honestamente, se lo merecía. La verdad, qué mierda de personas son estas. En las últimas horas se ha realizado una publicación en Twitter que acusa al anime Pokunohiro Academia. En el video se menciona los argumentos que ya previamente hemos escuchado de algunos haters en redes sociales repetidas veces durante años. El video dice lo siguiente, lo cual no pienso decir. Las acusaciones presentadas en el video realmente no son nada nuevas y vienen circulando en Twitter más de 3 años. Es comprensible que los usuarios se presenten sus críticas hacia una obra que no es de su agrado, aunque tienen la opción de dejar de seguir esa obra en específico, ya que cansa ver como siempre usan las mismas acusaciones para darle peso a sus argumentos. Primero empezó por las chicas de cabello azul, que le agrandaron un poco los techos en el anime. Luego con las chicas burbujas. Y ahora todo eso se repite. Es que la gente es tonta. El porter japonés MantaWeb reveló que el volumen en un tamaño gigante del manga Shinjaki no Kyojin se agotó en tan solo 2 minutos cuando se lanzó a la venta el 6 de marzo. Este volumen tiene como objetivo conseguir el reconocimiento del cómic más grande del mundo por parte de la guía de récord mundiales. A través de la cuenta de Twitter oficial para la actuación anime del manga Gotobu no Hamayome se ha compartido el anuncio de que la franquicia comenzará una colaboración con el reconocido centro turístico Toe Kyoto Studio Park. Cae en mencionar, el Toe Kyoto Studio Park es un parque temático de un escenario cinematográfico inspirado en el periodo Edo de Japón. El evento comenzará en el próximo 24 de abril hasta el 11 de julio. Para esta colaboración, las hermanas Nakano te guiarán en este viaje dentro del parque temático. Uno de los personajes más esperados por los jugadores de Genshin Impact es Rosaria, un personaje Kyo que previamente tuvo una corta aparición en el parche 1.2 y faltando poco para que Rosaria se convierta en un personaje jugable ya ha generado controversia debido a una reducción que ha sufrido el tamaño de su gusto. Originalmente era solo una acusación que comenzó a viralizarse en redes sociales y en foros como Reddit, pero gracias a usuarios que han obtenido a la beta cerrada han podido realizar comparativas que demuestran la reducción de su gusto. De hecho, la indignación de la comunidad fue tan grande que un hilo en el foro oficial de Genshin Impact dedicado a Rosaria se inundó de críticas de usuarios molestos por la reducción en el gusto del personaje. Y por si creías que eso no se podría poner peor, un usuario compartió una captura de pantalla proveniente de un correo electrónico enviado por el soporte técnico de la compañía donde se afirmaba que el nuevo aspecto de Rosaria era más apropiado. Esto último causó aún muchas más quejas por parte de los usuarios que confiaban en MiHoYo. Una nueva polémica de esas que siempre están a la orden del día, en esta ocasión el autor de la polémica fue el anime Horimiya, el cual es acusado de homofóbico. ¿Esto por qué? Bueno, resulta que en un episodio del anime, Horimi realizó un comentario a Miyamura luego de que ésta viera la relación tan cercana que tiene con sus amigos. Ella dijo Este comentario rápidamente llamó la atención de los usuarios, entre los cuales estaban los que malinterpretaron esto como homofóbico y los que pensaban que Horimi lo dijo solo a causa de sus inseguridades y no por homofobia. El popular portal japonés GoWRanking celebró la larga historia que ha tenido la revista Wegrichoninjam desde su creación en 1959, con un ranking especial que tiene como objetivo destacar a las lindas chicas que han aparecido a lo largo de los 60 años que tiene la revista en publicación. Motivo por el que preguntó a sus lectores ¿Cuál es la heroína más linda que has visto? Los resultados del ranking son los siguientes En el puesto 10 tenemos a Asuna Kagura Saka de Mahou-sensei Nagima En el puesto 9 tenemos a Lucie Artifilia de Fairy Tail En el puesto 8 tenemos a Sakura de Tsubasa Chronicle En el puesto 7 tenemos a Miku Nakano de Koutoubuno Hanayome En el puesto 6 tenemos a Elizabeth de Nanatsu no Taizai En el puesto 5 tenemos a Miyuki Nanase de Kindaichi Shounen no Jikenbo En el puesto 4 tenemos a Ellie de Raid Master En el puesto 3 tenemos a Wakazuma Ai de Wakazuma-san Wawiki o Renoyome En el puesto 2 tenemos a Shouko Nishimiya de Koui no Katachi En el puesto 1 tenemos a Senyawahara Hitachi de Monogatari Esta polémica ya tiene un poco de tiempo Pero igual la contaré Resulta que unas feministas de Twitter Fueron señaladas por la comunidad del anime Wonder Egg Priority Ya que atacaron al anime Bajo las palabras de que el autor de la obra era un varón El anime es un anime original O sea que no viene de un manga o novela Pero de todas formas la idea para que se haga viene de alguien Y ese alguien se convierte en el autor Digo esto por si quedaban dudas Varios usuarios tomaron captura de los comentarios que realizaron las feministas Lo cual hizo que la polémica empezara a tomar más relevancia en Twitter La comunidad reaccionó así Al parecer ahora es un crimen ser hombre ¡Suscríbete al canal!